Buenas noches, Cuernavaca, y especial gracias al Festival Pixelato. Pixelato es el mejor festival de animación de México. Estoy super contento y super feliz de conocer a gente y talento tan joven y tan nuevo, con ideas tan increíbles. Entonces creo que estamos en un momento mágico en la animación en México. Ha sido una primera muy buena experiencia, viniendo todo el camino desde Costa Rica, realmente estoy muy feliz de haber podido asistir, no solo porque he conocido a grandes personas y no me refiero solo a los invitados internacionales, sino al talento mexicano, pero también porque me ha permitido crear nexos y hacer conexiones que estoy seguro de que vamos a poder continuar desde Costa Rica y van a ser muy valiosos. Un trabajo espectacular, muy bien organizado, había venido ya hace tres años y cómo está creciendo ese hermoso y ver que está tan bien organizado, que muy bien. La verdad que felicitaciones a todos, y por otros más. Yo tuve un buen momento en Pixelato, es un festival increíble, hay tantos países representados aquí, y especialmente la comunidad mexicana de animación, ha sido increíble para ver y escuchar. Me hace sentir como me sentía de chiquito cuando llegué a Santa Claus, solo que llegué en forma de networking, llegué en forma de relaciones creativas, llegué en forma de grandes invitados. Realmente es de las mejores experiencias que tengo en el año y no voy a dejar de venir. Esta es mi tercera vez en México, y cada año que viene, el talento se vuelve más y más y más, aquí en México, y este año es increíble, la cantidad de talentos mexicanos que me encuentro, y estoy lleno de todo el talento. Yo le recomiendo a todos los mexicanos que quieran lanzar un proyecto, que quieran empezar, que este es el espacio, este es el mejor lugar para crear industria, porque aquí se está cocinando algo, año por año, cada vez va más, más y más, y este año se siente que está a punto de explotar esto. Es increíble, hay tantos talentos increíbles, tantos orgullosos y generosidad. Ha sido uno de los mejores festivales que he visto. Gracias por el tiempo. Gracias. Gracias por ver el video.